No necesitas que te envíe mi ubicación Tú sabes la dirección, el mismo lugar de la última ocasión Donde tú y yo nos sentimos cómodos Donde la pasamos bien los dos, compartiendo las mismas notas Yo bien loca, tú bien loca El destino no se equivoca Báilame lo que se acabe el blunt Después nos comemos rico en el colchón Compartiendo las mismas notas Yo bien loca, tú bien loca Tranquila, el destino no se equivoca más Báilame lo que se acabe el blunt Después nos comemos rico en el colchón Compartiendo las mismas notas Cuerpo a cuerpo, piel con piel Ambos sabemos bien lo que hay que hacer El aceite te voy a ponerla Tornalga te voy a morder los dos Envuelto la nota tiene poder Sin que nadie sepa tú bien loca Yo bien loco Me gusta que te mojas to'a Cuando te toco De tu bella quera soy el antídoto Por eso dándote nunca me agotó Seguimos en el auto flotando por la nube y sin tener pasaje No nos afecta lo que digan estos personajes Yeah, yeah Tú solo me tiras pa' que te trabajes Porque siempre que nos grabamos nos sobra el fiesta Necesitas que te envíe mi ubicación Tú sabes la dirección El mismo lugar de la última ocasión Donde tú y yo nos sentimos cómodos Donde la pasamos bien los dos Compartiendo las mismas notas Yo bien loco, tú bien loca El destino no se equivoca Báilame en lo que se acaba el blunt Después nos comemos rico en el corcho Compartiendo las mismas notas Yo bien loco, tú bien loca Tranquila, el destino no se equivoca más Báilame en lo que se acaba el blunt Después nos comemos rico en el corcho Compartiendo las mismas notas Pasándola como es Un once califa, cuchi, dos botes y MOE Íbamos a la nava cien pero frené Enrola el otro blunt y volví de pegué Una nube de humo por el cazulón Nadie nos ve Que te tengo aquí, mami encima de mí Calentándome La nota me eleva y no aterrice Pero entre medio de sus piernas me estrellé Sin que nadie sepa, tú bien loca Yo bien loco Me gusta que te mojas toda Cuando te toco De tu bellaquera soy el antídoto Por eso dándote nunca me agotó No necesitas que te envíe De mi ubicación Tú sabes la dirección El mismo lugar de la última ocasión Donde tú y yo nos sentimos cómodos Donde la pasamos bien los dos Bebé, déjate llevar por el OG Gordo Latin Music, baby Amo Nation, what up? Yeah, yeah El OG, eh, eh B assó todo Bebé, 풀are por el OG Gracias por ver el video.